Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a compartir unas croquetas de calabaza súper crujiente. Fácil de preparar y delicioso. Lo vamos a acompañar con una salsita agridulce que lo llevará a otro nivel. Ante todo, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos harina de trigo con polvo de hornear, calabaza, hojas de apio, sal, bicarbonato de sodio y un poquito de curry. Las cantidades las dejo en una ficha al final del video. Primeramente vamos a rallar la calabaza. Lo vamos a rallar por este lado grueso del rallador. Y una vez listo, cortamos entonces las hojas de apio. También lo puedes sustituir por cilantro o albahaca. O el condimento es tu preferencia. Además de darle sabor, es para darle también un colorcito verde para que quede más bonito. Luego de un bol, unimos todos los ingredientes. Harina de trigo con polvo de hornear, sal, bicarbonato de sodio y curry. Luego vamos a agregar un poco de agua, preferiblemente agua fría. Vamos echando el agua poco a poco para lograr el espesor que queremos. Ya que diferentes tipos de harina de trigo tienen diferente capacidad de absorción de agua. Y lo tenemos que dejar más o menos espeso, ya que la calabaza también tiene su humedad y también va haciendo más líquido la mezcla. Por eso lo tenemos que dejar un poco más espeso. El agua fría ayuda a que sea mucho más cruciente. Cuando tengamos la mezcla lista, agregamos la calabaza rallada y el apio picadito. Lo vamos a dejar reposando por un aproximado de 15 minutos. Luego lo vamos a comenzar a freír con fuego en medio. Agarramos la mezcla con una cuchara y con la otra vamos a echarlo al aceite. Lo vamos a dejar friendo hasta que veamos que ambos lados esté doradito, pero no tostadito todavía. Ya que para que quede bien sabroso y bien crujiente, tenemos que freírlo dos veces. A lo que esté doradito, entonces lo sacamos. Hasta aquí lo puedes preparar con anticipación para cualquier evento, cualquier comida. Y en unos minutos antes de servirlo, entonces lo freímos por segunda vez para que quede calentito y bien tostadito. Para la segunda vez que vamos a freír, lo colocamos en fuego en alto. Esta vez es para quitar toda la humedad que tiene en la superficie y quede bien tostadito. Por eso es máximo de un minuto para la segunda oportunidad. Fuego en alto. Y listo. Así tenemos nuestras croquetas veganas de calabaza. Delicioso, fácil y rápido de preparar. Lo vamos a acompañar con la salsa agridulce que preparé en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Hace una combinación increíble que vas a sorprender a todos. Y antes de finalizar, veamos cuáles son las cantidades de los ingredientes. Para las croquetas de calabaza vegana, tenemos 120 gramos de calabaza, 20 gramos de hoja de apio, o también puede ser cilantro o albahaca. Todo a su preferencia. 100 gramos de harina de trigo con polvo de hornear. Media cucharita de sal. Un tercio cucharita de curry. Y un tercio cucharita de bicarbonato de sodio. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.